Alcachofa, cebolla tierna o brócoli, son algunos de los cultivos hortícolas que han plantado los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la Universidad Miguel Hernández. Lo han hecho en el Huerto Universitario de Prácticas Agronómicas Integradas, un enclave dentro de la finca experimental de la EPSO que está a muy pocos metros de las aulas. El objetivo es que aprendan a gestionar una explotación agrícola de manera autónoma. Ellos deciden todo el proceso. En principio, la idea es que sean los alumnos los que planifiquen y dirijan todas las tareas como si estuvieran dirigiendo una explotación comercial. Ellos son los que toman todas las decisiones, tanto de agonado como de fertilización, tratamientos fitosanitarios, siempre supervisados por el profesor responsable de cada grupo y por los expertos. El Huerto de Prácticas es una superficie de terreno fértil dividida en 13 parcelas, que hace las veces de laboratorio y de aula, porque también aquí se imparte docencia y se ponen en práctica los conocimientos y destrezas adquiridas en clase. Y ahora vamos a llevarnos los adultos que hemos capturado para identificarlos en el laboratorio. Pero no hay práctica sin teoría. Por eso, de manera previa, los estudiantes han de asimilar algunos conceptos transversales. Se han hecho sesiones, por ejemplo, de cálculo de dosis de riego, cálculo de fertilizaciones, que se llama fertilización. Se han hecho sesiones preparatorias para aprender a calcular costes, costes de producción y poder luego hacer comparativas. Y se ha hecho también una sesión de manejo de blog con objeto de darle difusión a todo el Huerto de Parcelas". Y del aula al Huerto otra vez, porque no muy lejos de las tizas está el campo de trabajo. Al menos una vez a la semana, casi 60 estudiantes faenan en estas tierras. Cada parcela tiene una superficie de entre 50 y 60 metros cuadrados y está identificado con el cultivo y el nombre del equipo que la gestiona. Cuatro profesores se encargan de tutorizarlos y de resolver las dudas o problemas técnicos que puedan surgir a los estudiantes. Cogemos el apero y hablamos con uno de los incipientes ingenieros de la EPSO para conocer cómo está yendo la experiencia. Hemos decidido desde la variedad, hemos plantado violeta de Provenza, es una variedad que no se ve mucho y queremos probarla a ver si la producción se asemeja a la blanca que está en la otra zona, para compararla luego. Y hemos escogido desde el marco de plantación, el sistema de cultivo, como vemos está en meseta y hemos separado el cultivo conforme hemos visto, hemos colocado la línea de goteros y toda la semana vamos calculando el riego acorde a los datos meteorológicos de la semana anterior y así mismo el fertilizante también tenemos que ir ajustándolo periódicamente. Pero para controlar la cantidad de agua y nutrientes que necesita cada cultivo, no hace falta que los estudiantes estén siempre a pie de campo. Toda la gestión se controla desde este cabezal de riego, el cerebro de una explotación agrícola como ésta, que ha sido donada por diferentes empresas e instituciones de la zona. Yo llego aquí, me explicaron cómo funcionaba y le digo 40 minutos, dos riegos a la semana y lo echa en el sector 1, que es el de la cebolla. Luego el de al lado de la alcachofa pone su cosa, así cada uno riega independientemente. Eso en cuanto al agua. Luego estos son los inyectores de abono. También lo mismo, yo aquí le puse receta de abonado. Son abonos líquidos, los profesores nos dieron la riqueza y el tipo de abono. Luego, lo que os decía, buscamos en internet las extracciones de cada cultivo, las necesidades de abono, aparte de agua, de nutrientes y calculamos. En la campaña de otoño-invierno, en el huerto se están cultivando hasta 12 hortalizas, como apio, coliflor o lechuga baby. Los bulbos han arraigado bien. Eso era la parte más complicada. Nos decían los profesores que tire y estos son los bulbos de la cebolleta. Va a ir engordando y para final de febrero queremos ya recolectarla. Han cogido todas bastante bien, así que por eso sin problema. Hicimos la plantación, ya te digo, el 12 de noviembre y eso es lo que nos cuentan, que a pesar de todo ha seguido perfecto. Aunque el grupo más inquieto de la EPSO, sin embargo, se ha decantado por un cultivo asociado con las leguminosas. Sepamos por qué. Es una familia de plantas que fijan nitrógeno a través de unos rhizobium que hay en el suelo. Entonces realmente está abonando el suelo y aparte las raíces estructuran el suelo y lo hacen mejor para el cultivo que queremos aprovechar. Estas son guisantes, estas que se ven aquí y esta. Y la beza es esta que es más finita que sale por aquí. La cosecha se recogerá en febrero y se destinará a fines solidarios. Está previsto realizar un mercadillo entre el personal y los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. A partir de la recolecta, los estudiantes ya podrán plantar y gestionar sus cultivos de cara a la próxima temporada, la de primavera-verano. Además, se pondrán en marcha otras iniciativas agronómicas dentro del campus. Queremos potenciar el huerto ecológico. Hay un pequeño huerto en ecológico. Queremos ofertar también para los alumnos con la misma idea exclusivamente en ecológico. Y también trasvasar esa idea a la gestión de frutales y cítricos. Los frutales y cítricos ya son cultivos a más largo plazo, pero sí hacer el que hayan grupos de alumnos que se encarguen de llevar los cultivos que hay frutales que hay aquí en la finca. Lo que es el seguimiento de abonados, podas, en fin, todo lo relacionado al riego. Y, por otro lado, la idea también que hay, y lo han pedido también alumnos, es la posibilidad de poner en marcha el cultivo hidroponico en Invernadero. Miguel Hernández, que antes de poeta fue pastor y conocía bien el campo oriolano, escribió Aceituneros, donde decía de los olivos que no los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Y en este huerto de prácticas de la Universidad Miguel Hernández se trabaja incansablemente para mimar la tierra y que dé lo mejor de sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!